A ver, aprovecha para hacer un vídeo de persona mayor en bata, como si fuera a anunciar algo importante. ¿Te imaginas al presidente que sale pronto ahí con...? No, buenas tardes, venga a dar los resultados de las elecciones. A ver, básicamente esta tarde voy a estar por la plataforma morada, que es que me habéis dicho algunos que no sabéis lo del tema de lo de Twitch, que estoy haciendo por allí directos y todo eso, y bueno, pues el caso es que los últimos vídeos que estoy subiendo ya los estoy subiendo desde allí, o sea, estoy haciendo los directillos, y nada, pues simplemente por si os apetece pasaros twitch.tv barra masterdeminium. Y luego de esa parte han puesto una campanita también dentro de Twitch, porque no era suficiente con dar por culo en YouTube, así que hay otra campanita. Si activáis las notificaciones, para los que ya estáis por allí, pues que sepáis que os va a llegar la notificación de cuando haga directo, que básicamente es por las tardes. Así que nada, lo dicho, es un vídeo rápido, tampoco era nada del otro mundo. Era simplemente para deciros que esta tarde vamos a estar jugando la franquicia de Star Wars, Battlefront 2, Jedi Fallen Order y Rogue Squadron. Quiero pasar un poquito por cada uno de ellos y ver un poquito qué es lo que han hecho con la franquicia, a ver si hay cosas interesantes. Así que, lo dicho, nos vemos en un rato, si os apetece. Chao, chao.